Tantas veces me maté Tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí Resucitando Gracias tuya la desgracia Y a la mano con puñal Porque me mató tan mal Seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que un sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces me mataron Tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí Resucitando Gracias tuya la desgracia Y a la mano con puñal Porque me mató tan mal Que seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que un sobreviviente Que vuelve de la guerra Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que un sobreviviente Que vuelve de la guerra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!